El día de hoy en horas de la mañana en el barrio Pescadito, se presenta un atentado contra una persona, dos sujetos llegan, disparan en repetidas ocasiones sin lograr su objetivo, huyen del lugar. La presunta víctima alcanza a uno de los sujetos en el sector del mercado público, dispara contra este, quien queda en el lugar, el otro delincuente huye. De inmediato llega la institución, la policía captura a esta persona sin cauta el arma de juego. El obsiso, el sicario de nacionalidad venezolana, tenía tres antecedentes por tráfico de estupefacientes. Es importante resaltar que la presunta víctima también había sido objeto de atentado en el 2019 por problema pasional. Estamos ampliando un poco más la investigación a fin de poder tener clara la hipótesis de este hecho.